Vamos a ver, continuidad, continuidad. Esta es fácil. A ver si vamos dejando de fumar. Aceptado. 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 Alergia. operation. Aceptado. Aceptado. No, no? a veces contigo eso es a 3 abajo o a 2 también a 2 tienen que pasar 4 2 tú fíjate para que sea contigo tiene que existir el límite cuando X tiende al número raro en este caso va a ser 2 por la izquierda tiene que existir F de 2 es decir, puedo sustituir y tiene que existir el límite por la derecha entonces cuando te lees una 5 pero el límite es el límite el límite es el límite con el punto 8 tú lo que tienes que hacer es coger 2 y sustituirlo a la izquierda que da 5 2 por 2 es 4 y 1 es 5 por la derecha que da 0 en el punto que da 0 y por la derecha le da 4 2 son menos 3 5 ahí donde por la derecha no, no, no el del medio el del medio es cuando es igual cuando X vale 2 por X vale 2 y es 0 y es 0 eso quiere decir eso, no? entonces por la izquierda da 5 por la derecha da 5 por la derecha da 5 pero en el punto de hacer entonces no es continua no, no, no llega la función es así va a llegar tan tranquila y cuando llega aquí vale 5 pero es que en el 2 vale 3 está este punto aquí tiene un huevo y luego sigue así no es continua para que sea continua todos los valores tienen que valer 2 2 no, 5 5, perdón 5 los 3 iguales límite por la izquierda por la izquierda por la derecha esto nada más ya verlo así no hay que hacer absolutamente nada no, porque si ya te estáis diciendo no, hombre no te digo hay que tener 0 todo, no? claro que te da 0 todo igual pero esto te sacó un número pero ya ok